Música, cuento y buen ambiente Hola amigos, buenas tardes, ya estamos en este programa, es el mismo golpe sol Sol 106.5, 92, 92.1 para toda la región del Cibao, 94 94.7 es la frecuencia para cubrir la zona este de la República Dominicana El mismo golpe, 88.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná Y el mismo golpe, 94.7, frecuencia que también cubre la zona sur de la República Dominicana Una tarde de jueves, Corpus Christi Y estamos aquí compartiendo con todos ustedes, en este programa, el mismo golpe Nosotros somos el mismo golpe Y cada tarde traemos un coche Para llevarle a nuestra gente Música, cuento y buen ambiente Si quieres reír, si quieres gozar El mismo golpe, tienes que escuchar Para que vivas, feliz por siempre Escucha siempre el mismo golpe Muy bien, muy bien amigos, oye una cosa Evidentemente, evidentemente ya el país está en actitud de premios soberanos, ¿verdad? Sí, sí, sí Ya hay grandes expectativas Ahí mismo ya Exactamente, ya estamos hablando que será el próximo martes 31 premios soberanos, hay un gran entusiasmo Fíjate que originalmente se había perdido el efecto inicial De las expectativas producto de los cambios de fechas Caímos como en un limbo Exactamente, esa es la palabra Se cayó como en un limbo Correctamente Por aquello de Que no hay fecha Que el teatro está preparando Exactamente, el tema de la feria del libro Que si iba, que si no iba O sea, y entonces luego Ahí vino el tema político Que arropó totalmente Todas las actividades del país A la gente se le olvidó Como que medio se le olvidó O sea, la gente como que no estaba en soberano Gracias a Dios, todo pasó Y hay una maquinaria realmente Que ya está procurando el interés del público Para premios soberanos Que es el premio más importante que tiene el arte de la República Dominicana De hecho ya están saliendo algunas fotos de los arreglos que se están haciendo Sí, no, 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 se está calentando todo el ambiente Realmente se está calentando todo el ambiente Para esta jornada Entonces, nosotros vamos como siempre hacemos A procurar el concurso de nuestro público Para dar una especie de pronóstico Una especie de sondeo De por donde andarán los premios este año Me gusta ¿Te parece bien? Me agrada Me agrada Vamos a ver que dice el soberano del soberano ¡Wow! ¡Qué fino! Tú sabes, Jorge, que todo el mundo El soberano del soberano ¡Requecito! Tú sabes, Jorge, que todo el mundo Para estos premios soberanos En sus hogares, desde ya Tienen sus ganadores Porque Si, no, los favoritos Y mira que nosotros Históricamente Más o menos Como que damos un Cuando la gente nos llama Y nos dice La han pegado Por ahí es que va más o menos Va el asunto O sea, cuando la gente dice Tal orqueta Tal programa Tal artista Como es una especie de pulso popular Que nosotros hacemos Regularmente Por ahí es que van Que van los premios Y realmente Así se producen Y así se Se cristalizan La noche de premios soberanos ¿Va a decir algo, señor? Si no, ya yo tengo mi SAN listo Atención a todos los que se quieran apuntar De los muchachos aquí Yo hago un SAN todos los años Y vamos a Tú te inscribes ¿Cómo es SAN? Yo te doy La lista de los nominados Tú me entregas mil pesos Tú los llenas Y el que pegue más artistas Te lleva el dinero de todo el mundo Ahí está Sí, pero bien Por bueno El SAN Pero bien Está bueno Se le saca copia Y yo me quedo con el original Bueno, pues ahí está El SAN de los artistas Que tiene El que más pegue Es como una seteta Eduardo Santo Exactamente Bueno, muy bien Vámonos entonces Inmediatamente Recuerde usted Puede llamar a este programa El mismo golpe al 3-3-4-5-1-0-0 Vámonos inmediatamente con Vamos haciendo la selección De orquesta de merengue Las orquestas de merengue nominadas son Los hermanos Rosario Miriam Cruz Héctor Acosta Eddie Herrera Y Peña Suazo Usted Mi querido oyente ¿Cuál entiende que es la orquesta Que debe ganar el premio Como orquesta de merengue del año? Hay que recordar Que el primer grupo O en el renglón que sea Que logre Cinco llamadas En cinco llamadas Es que nosotros ya Determinamos Quien es el ganador Del renglón En cuestión ¿Le parece bien? Perfecto Vamos a ver entonces El conteo será manual Hay que explicar El conteo será manual Así que ya lo saben En este caso Exactamente En este caso También la gente va a tener La oportunidad De escribir Por nuestras redes sociales Y dar su opinión ¿Le parece bien señor? Muy bien Bueno 3-3-4-5-1-0-0 Vamos a ver La sirena Encendido Este programa En el mismo golpe Hoy jueves Día de Corpus Christi Y estamos compartiendo Con todos Nuestros amables oyentes Premio Soberano Premio Soberano Que se van a efectuar El próximo martes Día 31 Sus favoritos Hoy se seleccionan En el mismo golpe Otra vez Otra vez Aquí estamos Otra vez Para estar Otra vez Lo mejor está Voy buscando Voy buscando La orquesta de merengue Del año A lo buenas A lo buenas A lo buenas Su orquesta favorita Para este año Rosario Hermano Rosario ¿Quién va anotando? Hermano Rosario Tiene una Buenas Los Rosarios Los Rosarios Tienen dos Buenas Por aquí Buenas No Lo hú Lo hú Peñazoazo Peñazoazo Correcto Está Peñazoazo nominado Tiene una Buenas Buenas Los Rosarios Los Rosarios Tienen tres Buenas Vamos a ver A lo buenas Orquesta de merengue del año Buenas Los Rosarios Los Rosarios Buenas Buenas A lo buenas A lo buenas Peñazoazo Peñazoazo Tiene dos Peñazoazo Buenas Los Rosarios Los Rosarios Buenas Y ya Cinco llamadas Para los hermanos Rosario Iba a decir algo Pero prefiero no hacerlo Porque se puede mal interpretar Ok bueno Pues entonces Fuera del aire Ok fuera del aire Ok Yo sé lo que tú vas a decir Ya Ok ya yo sé No entiendo Yo entiendo lo que sí Exactamente Los Rosarios pasaron el rolo Pasaron el rolo Lógicamente que tuvieron un tema Que sonó mucho No no Que está sonando Ajá Y entonces al estar a mitad de año Si La gente está Condicionada por la actualidad Bueno y es así realmente Claro Pero no que se mal interprete Que yo no estoy de acuerdo En que los Rosarios Merecen el premio Si están ahí Porque lo merecen Si pero yo no diría un tema Dos temas Si tienen dos temas Pegados Pegados Si Pero yo entiendo lo que dice Correa Al ser ya El último que dijo No 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 Es que Tiene un tema ahora mismo pegado Correctamente Y tuvieron un tema Y tuvieron un tema Que cerró el año pasado Correctamente Y vamos a estar claros Si hay algo Que tiene como Como condicionante Esta premio Es que prácticamente Se está haciendo A mitad de un año Claro Que no necesariamente Entiende O sea Que ahí tenemos los Rosarios Por eso es el favor del público Y según Según los oyentes De este programa El mismo golpe Los ganadores En el renglón De merengue De orquesta De merengue del año Deben ser los hermanos Rosario Tenemos el primer renglón ya Vámonos ahora Con el conjunto Típico del año Los nominados son Aquí en esta Sol 106.5 3-3-4-5-1-0-0 3-3-4-5-1-0-0 A lo buenas Esa se cayó Vamos a ver La gente en las redes Ya está conectada Ya la gente está Dando sus opiniones También A través de las diferentes vías Que tenemos de comunicación Para todos ustedes Vamos a ver 3-3-4-5-1-0-0 Bueno Ya Carlos Castillo Está Dando la información Que Según los oyentes Del programa La orquesta Del año es los hermanos Rosario A lo buenas A lo Dígame Yo creo que es lo que es Crispin Crispin ha hecho más el trabajo En este año Bueno ahí está su opinión Dice el que Crispin Debe ser Ok Y él se queda con Crispin Dice que Crispin Debe ser El conjunto típico del año A lo buenas Giovanni Polanco Dice Giovanni Polanco Correctamente Está Giovanni Polanco Nominado Correcto Nominados son Crispin Banda Real El prodigio Robert Liriano Y Giovanni Giovanni Polanco 3-3-4-5-1-0-0 A lo buenas Este año estuvo un poquito Siento yo No sé si me equivoco Estuvo un poco limitado El asunto De los típicos No No crean Acuérdate también Que eso tiene un público Muy fuerte Por los lados Del Cibao Y en la capital Y en la capital Y en la capital Hay un público muy exquisito Correctamente O sea Esa gente que ha migrado Del Cibao Para acá Que tiene mucho poder adquisitivo Realmente le da mucho calor A sus artistas Buenas A lo buenas A lo buenas Yeah somebody call me for that number Perdón No Hello Hello Where you call from Somebody call me for that number No sir No 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 number man A lo buenas A lo buenas Dice Giovanni Polanco Hay un empate Entre Giovanni Polanco Y Crispi Vamos a ver Quien usted entiende Que es el conjunto Típico del año 3 3 4 5 1 0 0 3 3 4 5 1 0 0 En este programa El mismo golpe Hoy Jueves 26 de mayo Buenas César de Calle Dígame señor Claro que los típicos Son la La única Orquesta Que los músicos Son figuras En los merengueros No se da eso Y se da muchos cambios Alrededor de los grupos Típicos en el Cibao A lo buenas Conjunto típico Buenas A lo buenas A lo buenas Buenas Dime Para Crispi Para Crispi Dijo Crispi También por aquí A lo buenas A lo buenas Buenas Perdón Dice que Crispi También Buenas A lo buenas Yñanguito Aquí está Yñanguito Buenas tardes Yñanguito Yñanguito Está fuerte Oye Yñanguito Vamos a ver Mejor Yo estoy preocupado Contigo Dime hermano A lo buenas Me quiere mi público Te solicita Vamos a hacer una cosa Cojo una licencia Hasta el lunes Cojo una licencia Hasta el lunes No vengo mañana No me de licencia No estoy Fuéreme Yo estoy viniendo Yo estoy viniendo Bronco Todos los días Lo mío está aquí Yo tengo que coger licencia Ya se me está sintiendo Mejor la voz Yo no cojo licencia Lo mío está A lo buenas A lo buenas A lo buenas A lo buenas Vive mi hermano Ochi Primera vez Ochi Venga mi hermano Tu conjunto típico Favorito Primera vez Ochi Que me comunico De Providence Providence Bueno mi gente De Providence Dígame mi hermano Ochi Ya está bueno Que se la rena Crispy El bombazo típico Bueno ahí está Dice Crispy Dice quinta Y última Bueno ahí está Según entonces El público De este programa El mismo golpe El ganador En el renglón De conjunto típico Debe ser Crispy Vamos a ver Anotándolo aquí Banda típica Dice Crispy Rosario Bueno vamos a ver Ok Me voy Me voy Me voy Me voy Ahora Obra de teatro No 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 Me voy con la bachata Del año Bachata del año Igual usted entiende Que es La bachata Del año Y las bachatas Nominadas son Como serás tu De Raulín Rodríguez Como sanar De Fran Reyes Necesito de ti De Anthony Santos Y espero por tu amor De Oscar Sarante ¿Cuál usted entiende Que debe ser La bachata Del año El teléfono De este programa El mismo golpe 3-3-4-5-1-0-0 3-3-4-5-1-0-0 La gente llamando Pueden llamar Del país entero Del mundo entero Que estamos en vivo Hoy en este programa El mismo golpe Jueves Corfu 8-0-9 3-3-4-5-1-0-0 Es el teléfono Del mismo golpe Y si me llamas Del interior U-A-N 1-2-7-2-8-4-7 Sin cargo adicional Vamos a ver Buenas La bachata del año La bachata del año ¿Cómo serás tú De Raulín Rodríguez? ¿Cómo serás tú De Raulín Rodríguez? Buenas Buenas Aló Bachata del año Juan Elías De Tamboril Dime Tamboril ¿Cómo serás tú De Raulín? ¿Cómo serás tú De Raulín? Buenas 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 Raulín ¿Cómo serás tú? Buenas Aló Buenas Aló Buenas Se cayó Buenas La bachata del año Dígame mi hermano ¿Cómo serás tú De Raulín Rodríguez? ¿Cómo serás tú De Raulín Rodríguez? ¿Cuántas llamadas van? ¿Cuántas llamadas? Cuatro Cuatro llamadas La última Buenas Aló Buenas Perdón Estamos con la típica todavía No señor Ya estoy en la bachata del año Buenas Buenas Anthony Santos Anthony Santos Dice necesito de ti Necesito de ti La bachata del año Según el público Raulín Raulín con el tema Cerró ¿Cómo serás tú Dios mío? Se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó Rápidamente Rápidamente ¿Cómo serás tú Este tema Raulín Rodríguez La bachata del año Dice nuestros oyentes Dice nuestros oyentes Que debe ganar Bueno ahí está ¿Cómo serás tú? Vamos a ver Vamos a ver Sus comentarios Señor Hay muchos oyentes Me imagino que como yo Ajá No saben ¿Cuál es el tema? Así A simple A simple A simple oído De escuchar el título Pero cuando escuchan el tema Ya de inmediato Se identifican Yo por ejemplo Ahora mismo Yo no podía votar Por ninguno Porque con el tema Con el título No me identifico Con ninguno Bueno pero entonces Vamos una cosa Vamos una cosa Como tarareame La bachata Y como serás tú Haciendo el amor Y como serás Ahí está Raulín Vamos Dígame Es que tuvo una fuerte pegada En la radio Y también en la televisión Porque él lanza inmediatamente Ese tema Y crea una producción audiovisual O sea un video Con un movimiento de cámara Y una calidad fenomenal Muy bien En radio y en televisión El tipo está pegado El tipo está pegado De verdad Bueno ahí está Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya tenemos cuál es La bachata del año Según los oyentes De este programa El mismo golpe Llame al comandante Por favor Al comandante Que me traiga una prenda Que él va a ver En mi carro Por favor que me la traiga Me voy ahora Con el merengue del año Importante decir Señor Santos Que como se trata De la bachata del año El compositor Se trata de Fray Luis Martínez Es muy importante señalarlo Bueno Fray Luis Martínez Se le dan estatuillas A cada uno Correctamente Para evitar el lío Que hubo entre el magí Eso es correcto Muy bien Bueno vamos a ver Vamos a ver Dice por aquí Entonces que me voy ahora Con el El merengue del año El merengue del año El merengue del año Ay 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 Eso sí está caliente El merengue del año Los nominados son Tu boquita De Eddie Herrera Con cariño y papeleta De Peña Suazo Nuevecita de Caja De los hermanos Rosario Y me sacudí Y me sacudí de Miriam Cruz Y yo quiero volver De Silvio Mora Vamos a ver Según los oyentes De este programa El mismo golpe Cuáles ustedes entienden Que es El merengue El merengue del año Otra vez Otra vez Aquí estamos Otra vez O soberano Aló Buenas Buenas Merengue del año Peña Suazo Peña Suazo Con el tema Con cariño y papeleta Vamos a ver Buenas Nuevecita de Caja Nuevecita de Caja De los hermanos Rosario Buenas Sí, buenas Dime mi amor Los hermanos Rosario Los hermanos Rosario Nuevecita de Caja Buenas Nuevecita de Caja Nuevecita de Caja Nuevecita de Caja De los Rosario Buenas Buenas El Vale Parking De Nueva York Dime por Nueva York Dime El merengue del año Para ti ¿Cuál es? Nuevecita de Caja Nuevecita de Caja De los Rosario Buenas Aló Dígame mi hermano El artista de este lado El artista de este lado ¿Cuál es el merengue del año? Yo creo que era grabado El programa No señor Ven en vivo Dígame mi hermano Nuevecita de Caja Nuevecita de Caja De los Rosario Buenas Ya pasó Ya pasó Ya pasó 5 para Nos visitar acá Los Rosarios Los Rosarios Compositor Miguel Bravo Ay 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 René Solí Llámame Para que vayan preparando Los trajes ¿Cómo es? Ay René Solí Van a coger dos Según los oyentes De este programa Ay Vámonos ahora Vámonos ahora Con Salsero del año Ay Vámonos con la salsa Vámonos con la salsa Vámonos con la salsa Vámonos con la salsa Salsero del año Los nominados Son Los nominados Son Vamos a ver Los nominados Son Los nominados Son La Chiquito Timba Chillo Zarante Alex Mato Sexapil Y Félix Manuel Ay Ahí hay una salsa ¿Cuáles ustedes Amables oyentes De este programa El mismo golpe Entienden que es El Salsero del año 3-3-4 3-3-4-5-1 0-0 3-3-4-5-1 0-0 Me puedes llamar Desde cualquier teléfono celular Si estás en la calle Me puedes llamar también Desde teléfono celular En este programa El mismo golpe El Salsero del año ¿Cuál usted entiende que es? A llamar todo el mundo Al mismo golpe Celular, celular, celular En mano celular En mano celular Celular, celular En mano celular En mano celular Celular, celular, celular En mano celular En mano celular Celular, celular En mano celular En mano celular Aló, buenas Salcero del año Chiquito Timbán Buenas Dígame Buenas Salcero del año Chiquito Timbán Chiquito Timbán Buenas Vale Parking de de nuevo Venga Vale Parking de nuevo Dígame Salcero del año La Chiquito Timbán La Chiquito Timbán Buenas Gillo Gillo Gillo, Gillo Salcero del año Buenas Gillo Sarante Gillo Sarante Dios mío Dime ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Cuatro doidos Cuatro doidos Bueno, ahí Está peleado esto Está peleado esto Ahí se va con una salsa Hay nervios Hay nervios Sí señor Vamos a ver Una llamada Me sudan las manos Puedo definir las cosas En este momento Una llamada Temo Y no montar Salcero del año Buenas Qué difícil Salcero del año Buenas Salcero del año Perdón Salcero del año Buenas, buenas Sí para Chiquito Timbán Chiquito Timbán Pasó la Chiquito Timbán Sí señor Según nuestros oyentes Debe ganar como Salcero del año La Chiquito Timbán Chiquito Timbán Chiquito Timbán Déjeme decirlo a mi don Jochi Santos Ahora me voy con El artista urbano del año Y los nominados son Los nominados Y los nominados son Los nominados son Adelante colega Mozart La Para Hay usted Vaquero Hay usted Secreto Hay usted Chavo Blow Hay usted Y Chelo Cha Chelo Cha lo hace fácil Hay Hay Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay usted ¿Cuál entiende el público De este programa El mismo golpe? Mi madre Que es el artista urbano El artista urbano del año Me voy Me voy para la calle Aló el premio el premio está entre 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 llegaron los montrómen llegaron los monstruos a bueno perdóname entonces yo pensé que tú lo buscaba por youtube ahí vamos a ver vamos bueno hay un juidero Hay un ruido de rodada Que lo viene a ver todo el mundo Que se gana la segunda vocal Lo que te propone Tú lo puedes tener Yo veo mejor La siguiente llamada La buena Chelo Shack Chelo Shack Chelo Shack Chelo Shack Chelo Shack Chelo Shack Según los oyentes del programa El mismo golpe Debe ganar Chelo Shack Como artista de agrupación urbana Chelo Shack Wow, Dios mío Chelo Shack Ay, mamacita Es cosita Es cosita No se arrancó duro Pero Chelo Shack se lo llevó Se lo llevó Chelo Shack Dios mío Se lo voy a decir ahorita Chelo ¿Por qué tú se lo vas a decir ahorita? Porque Chelo Shack Ha estado bien a beber donde correr Pero muy bien Nos vamos haciendo la lista Y entonces ahorita vamos a llamar A los ganadores A los ganadores Según los oyentes de este programa A los favorecidos Ahora me voy con El renglón de solista del año Ay, Dios mío Y los nominados son Jacqueline Estevez Ay Watson Brazován Ay Pavel Núñez Ay Anthony Ríos Ay Idiomaris la mala Ay Ay, mamacita Y Idiomaris la mala Bueno, bueno, vamos a ver El público 3, 3, 3, 4, 5, 1, 0, 0 3, 3, 4, 5, 1, 0, 0 3, 3, 4, 5, 1, 0, 0 Mamacita Ay, mamacita Mira cómo está ese panel Que está reventado De verdad Dios mío Se está quemando el panel Esta tarde en este programa El mismo golpe Ay, mi madre Gracias por tu cariño Gracias por sus llamadas De tanto cariño y tantas llamadas Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Los oyentes de este programa ¿Cuál es el cantante O la cantante solista del año? Aló, buenas Hola, artista de este lado Venden artista, dígame Guasobrasoban Guasobrasoban Dice por aquí, buenas Buenas Ay, artista del año, solista Pavel Núñez Pavel Núñez, buenas Bueno, para mí Idiomaris la mala Idiomaris la mala, buenas Buenas Dime Pavel Núñez Pavel Núñez Ahí está, Pavel Núñez Vamos a ver Aló, buenas Buenas Aló, buenas Aló, buenas Cantante solista del año Varón o hembra, buenas Pavel Núñez Pavel Núñez Dijo Pavel, buenas Buenas Dime Pavel Pavel Núñez Dijo Pavel Ay, 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 ay Pavel Núñez Vamos a ver, buenas 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 Dígame Pavel Núñez Dice Pavel Núñez Pasó Pavel Pasó Pavel Pasó Pavel Termómetro popular Wow Dice El cantante solista del año El mismo golpe Carlos Castillo Carlos Castillo está dando su opinión No es lo que ya ha ocurrido Para Carlos Castillo El artista urbano del año El artista urbano del año es Mozart La Para Y el merengue del año es el de Silvio Mora Y dice que la bachata del año es la de Fran Reyes Ahí está, ahí está, vamos a ver, dice, bueno, aquí se está comentando que el programa estamos en vivo, estamos en el día de hoy en el aire a través de esta Sol 106.5 con el concurso de nuestros oyentes seleccionando a los nominados o a los posibles ganadores en premios soberanos que se van a entregar el próximo día, 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 día. 31, 31 de mayo Ay, vida Próximo martes Guay Ay, Dios mío, don Muchi Vámonos con Revelación del año Ay, ay, ay Y los nominados son Revelación del año Vamos a ver Ay, ríe, se lo voy Yo, por favor, yo Ay, ríe Revelación del año Ay, que ríe Ese va a morir Ese tiquenica para que no piense que porque su hijo no se quiere No, no, pero bien Sí, ese hoy Usted sabe que le da risa Revelación del año Ustedes pónganle un seguro bueno de salud que se le está saliendo de todo cada vez que dice eso Revelación del año Le ponen salud colorado Entero se pone colorado Revelación del año Los nominados son Ay, usted Son Gabriel Ay, ay ¿Y por qué tú dices ay? Kailin Taulé ¿Y Dios? ¿Por qué le está pegado? Y la revolución salsera Ay Viene, viene, viene Vamos a ver Vamos a ver Me interesa Terren Glonzi Me interesa Vamos a ver Vamos a ver ¿Y Mark? No Revelación del año Buena Padre Perdón No está nominado No, no, no está nominado Buena Buena Revelación del año Revolución Revolución salsera Buena El artista de este lado El artista de este lado Dime, artista Revolución salsera Artista, pero con un descansito hasta las 7 No, no Se sigue llamando Lo tienes que identificar Ok Ah, pero el de el artista ya Está bien No, pero lo van tres Lo van tres No, perdón No es que no llame Sino que no tiene que decir el artista de este lado Tú llame y da tu opinión Artista Está querido, artista Y te queremos, artista Y te queremos, pero llama y entra directo Entra al caldero de una vez Ok Dice que Revolución salsera es el artista de este lado Buena Buena Mmm Aló, buenas Aló Dime Oye, Revolución Es más Revolución Revolución salsera Buenas No, Marvisio Le llamó a cinco veces y no sé quién soy yo Ok Revolución Revolución salsera Buenas Ahí está Tres, tres, cuatro, cinco, uno Cero Cero, cero Revolución salsera Revolución salsera Pasó, pasó, pasó Unánime Todos los votos para Revolución salsera Dicen nuestros oyentes Nuestros oyentes De este programa El mismo golpe Según los oyentes De los que pudieran ser Posibles ganadores El próximo martes 31 En premios soberanos Hay noticias En la farándula Hay noticias En el ambiente En el reglón orquesta De merengue del año Los oyentes del mismo golpe Consideran que debe ganar Los hermanos Rosario En conjunto típico Consideran que debe ganar Crispy Como conjunto típico del año En bachata del año La elegida por los oyentes fue ¿Cómo serás tú? De Raulín Rodríguez Escrita por Fray Luis Martínez En merengue del año Consideran que debe ganar Nueve citas de caja De los hermanos Rosario Compositor Miguel Brau El salsero del año Los oyentes consideran Que debe ganar Chiquito Tim Van En artista O agrupación urbana Eligieron a Chelo Uchak En una cerrada batalla Con Mozart La Para En cantante solista Ganó Pavel Núñez Según el sondeo Con los oyentes Del mismo golpe En revelación del año Ganó Con todas las llamadas Posibles Revolución Salsera El resumen Ya lo saben Ahí está Esto es un Lo que ha ocurrido A esta Esto es un dato Preliminares 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 Exactamente Y tomados la boca de un Dios mío Hasta ahora Lo que ha ocurrido Con los preseleccionados De este programa El mismo golpe El mismo golpe Gracias por ver el video.